Música Música Yo tengo un juego que se llama Bronco Investigations Música ¡Suscríbete al canal! Yo prácticamente paso tutorial, pruebo los juegos y les voy dando consejos de supervivencia En este caso vamos a tener un podcast hablando de temas random en conjunto con mi esposa En este caso y en primera ocasión el tema va a ser cómo dejar de ser una espantaviejas Para que mis queridos amigos gamers puedan tener unos consejos prácticos Pero directamente desde una mujer Así es, cómo fui enamorando a una mujer a través de mis conocimientos gamers Que la verdad pues no son muchos pero son algo No quiero decir que también soy una espantaviejas como ustedes Pero pues sí en la mayoría Así que bueno pues denle un saludo y un cálido aplauso Su nickname es La Bichuela Ella no es gamer pero pues le podemos decir así En esta parte tenemos rápidamente lo que es la apertura del juego Donde están pues para elegir el corte de cabello del personaje Le vamos a poner un corte de cabello verde ¿Cómo lo estás viendo? Y tiene corte de cabello Le podemos cambiar tono de piel Parece orangután prácticamente La verdad en este caso pues sí es bastante extraño Estos colores que le ponen a los changos Pero creo que un morado extraño se ve bien Hay un apartado en el que hay aquí sobre alguna Es como un tipo de habilidad Así similar al del Grim Soul Cuando eliges la primera habilidad Y yo creo que me voy a ir rápidamente por la de salud máxima en 10 O tal vez bonos de experiencia de eliminar enemigos en 10 Hay otra que se arma cuerpo a cuerpo Probabilidad de causar daño crítico con un arma cuerpo a cuerpo del 5% Y una que se reduce el daño recibido por las granadas propias en un 30% Yo creo que podemos elegir armas cuerpo a cuerpo, experiencia o bien salud máxima Tal vez nos vamos a estar yendo por salud máxima Vámonos para allá Ahora sí en lo que carga el juego pues presentamos Este, bueno, ahí está el tutorial Mayor Tom, por fin despertaste No quería molestarte Pero nos están atacando Dice ahí Es un changuito astronauta Dice ahí Mayor Tom, ve rápido al centro Y ayuda a proteger nuestro barrio Te ayudaría Pero soy alérgico a las balas Está bien, pero ¿por qué estoy desnudo? Bueno, en este caso desnuda Porque es una chica, ¿no? Pues es una historia divertida Pero no tenemos tiempo para eso Tu ropa debe estar por aquí cerca Ok, listo Pues el tutorial de la ropa Ir avanzando y todo eso En la caja ¿Quién sabe qué? Estas son las cajas Los compartimentos para hacer las aperturas Que le está pegando como chango Tenemos algo de equipo Que es un chango Le estaba pegando a la caja como changa Ahí está, obtenemos la ropa La primerita que obtenemos Parece ser como una jersey Y unos pantalones Un bat Y lo que parece ser una escopeta Recortada, doble Ya tenemos los dos espacios directamente Hay un tercer espacio Tenemos segmento para la cabeza Un amuleto al parecer La famosísima granada Mochila para liberar los 15 espacios Y tenemos un apartado de estatus De el personaje Donde se mide el poder Me imagino que es ataque Daño, velocidad de ataque Defensa y velocidad de carrera En cuanto al movimiento del personaje Y bueno, invitada ¿Qué opinas de los personajes? Y bueno, prácticamente ¿Qué opinas acerca de ¿Por qué nosotros los gamers Nunca podemos conseguir novia? Bueno, para empezar Como que la palabra Espantaviejas No creo que En una sociedad normal Lo pronunciaríamos bastante ¿Quién es eso el Pokémon? Sí, de hecho el término espantaviejas Lo inventó la gente Que inventó la palabra Cringe Que de hecho me preguntaste Hace poco ¿Qué quería decir eso? Y bueno, pues prácticamente Pues es esa pena ajena Que dicen Miren, ya tenemos A nuestro primer amigo La primer pena ajena Y este Pero bueno, o sea En teoría ¿Por qué tú piensas Que los gamers Normalmente No consiguen novia? O hacen eso Como que espantan A las mujeres Ya viste Por ejemplo En el caso De los chicos Estos que Que son otakus Y se la pasan Hablando de animes Que se la pasan Hablando de animes En este Pues ya sabes En En citas Y así Porque yo nunca te hablé De citas En una cita Nunca te hablé de anime Creo que te hablé De otras cosas Más espantaviejas Pero cuéntale acá La audiencia De los monos ¿Qué? ¿Qué piensas? Bueno Para empezar No sé si alguna vez Han visto La teoría del Big Bang Pero bueno Todas las personas Que a lo mejor Les gusta demasiado El tema Como del anime O que todo el tiempo Su pasatiempo Favorito Son como Los videojuegos Pues Créanme Que esa historia O esa serie De la teoría Del Big Bang Es lo más Apegado Que hay Como A la realidad De las chicas Cuando los llegamos A conocer No creo Que sea una Mala herramienta De ligue Honestamente Creo que Puede resultar Muy fascinante Sin embargo Creo que Tienen que saberlo Hacer Y dar el espacio En una cita De dos horas Pues a lo mejor El que hables Es 15 20 minutos Con esa persona De algo Que tú sabes Y que la chica Por supuesto Que ignora Por completo La idea Es que ustedes Lo hagan Ver interesante Porque al final Del día Pues es un pasatiempo Que nunca Les vamos a quitar Pero que podemos Aprender mucho De ello Pero por ejemplo O sea Si en la teoría Del Big Bang Sucede eso Y estos cuates Pues de hecho Están super Más Más Este Fascinados Con el tema De Pues de ser Como fanboys Que es como Que te gusta mucho Este Pues algo 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 que tiene que ver Con fantasía Con Con alguna serie Que vieron De pequeños Pero pues de repente O sea Pues ese fanatismo Como que no los deja Salir dentro De esa burbuja Y no los deja Como hasta cierto punto Cambiar De tema Entonces pues Que consejo Le darías A los chicos Que por ejemplo Se la pasan Todo el día Jugando O sea Se quejan Dicen Pues prácticamente No tengo novia Pero se quejan Y este Pero no salen De sus casas O sea prácticamente Su mundo Es Call of Duty Es este Fortnite O no sé Free Fire Juegos muy clásicos Este Forza Yo creo que A todos los hombres Les gusta O a la mayoría Si no es el tema De los videojuegos Es el tema De la música O En este caso Eh Pues no sé Videojuegos Música Y fútbol O sea es como Que en lo que más Se centran Y que realmente Siempre Que tienen A una chica Al lado O sea Hacen como Como mención De este tipo De situaciones Lo repito O sea no No lo hace aburrido Lo puede hacer Interesante Sin embargo Yo creo Chicos Número uno Que cuando les empiece A gustar una chica Y quieran empezar A salir con ella Eh Lo primero que tienes Que hacer es Aprender lo que a ella Le gusta O sea Aunque a ti no te guste Porque A veces creo que El error más grande Que cometemos Es No sé Eh Ay bueno Le gusta Rosalía O Karol G Creo que es la que está Como muy de moda Que llenó el estadio azteca Entonces es como De Ay no Guácala Y esa música Bueno no importa O sea Quieres salir con la persona La quieres conocer Pues obvio O sea No manches No tengas ese error De empezar tú mismo A poner como ese tipo De De parámetros De no me gusta No No aprendes nada O Es muy clasista No sé Lo que sea Entonces creo que El consejo Que de inicio Les haría Es ese O sea Si te gusta Alguien Investiga Que le gusta Esa chica Y resguárdate Muchos comentarios No porque vayas A cambiar por ella Ojo No Nada de eso Simplemente Que pues tienes Primero que empezar A empatizar Y dos O sea Yo honestamente Casi no conozco Chicas Que les gusten Los videojuegos Quienes hagan fama Y dinero A través de De hacerse pasar Por eso sí Pero en la vida La verdad Casi a las niñas No O sea Las niñas Somos más O sea Una chica real Es como De pues Cotidiana O sea Honestamente Cualquier tema Que sea de cotidianidad Pero que te haga ver Interesante Sí Pero por ejemplo Hay como ciertas bases Y ciertas líneas Para Para poder Hablar a una mujer Pero Por lo general Ellos O bueno He escuchado Muchos casos De que ellos No No se les quita La pena O se quieren ir Muy a lo agresivo O sea Así Luego Luego Que Como a los golpes Oye Sabes que es que Te amo Y en apenas Hablaron Cinco segundos Pero pues Prácticamente Cómo les puedes ayudar O qué les podrías decir Para que se quiten La pena O que salgan O cómo podrían Romper ese hielo Porque de repente Pues suelen ser Muy alebrestados Para Para hablar Con una mujer Y sobre todo Porque pues El hecho es que No tienen como Otro tema De conversación Sino que Están como Muy encerrados En un mundo Y necesitamos Este Pues sí O sea Prácticamente Despabilarlos En esos aspectos ¿No? Quitarles el miedo Así como ahorita El miedo de hablar De hablar Mientras 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 Estamos jugando Un juego De changos No Pues es que Yo creo que No hay como Un tip ¿Sabes? O sea No Yo no puedo Hoy sentarme Y hacer un listado De De las cosas Que sí podrías hacer O de las cosas Que no deberías de hacer Digo Al final del día Si lo que Te causa Mucho tema Es La vergüenza De De poderle hablar A la chica De frente Pues creo que Obviamente Hoy Existen Todo Todo O sea Todo tipo De redes sociales Para que puedas Llegar directamente A la persona Y empezar A platicar Con Con ella Algo que sí No hagan Y que de verdad Es como muy No sé Cómo Explicarlo Como que asusta Pues es que A lo mejor Nos estén Investigando O Todo el tiempo No O sea Creo que Tampoco un halago De Ay oye Qué bonita te ves Estas fotos Qué bonitos ojos O sea Cositas así La verdad Es que Tampoco las chicas Lo tomamos a bien No hay nada Como el de No sé Ey Qué onda Fulanita de tal Este Cómo estás O sea Empezar como una Plática cotidiana Con esta persona Creo que Nosotros se nos Daba muy bien Al principio También El podernos Hablar por teléfono Entonces Pues eso Te va haciendo Una conexión Muchísimo Más grande Con la persona Y yo entiendo Que tienes Muchas ganas De platicarle De tu tema Favorito Que podrían Que podrían Ser a lo mejor Los videojuegos Pero yo creo Que las primeras Llamadas Valen muchísimo La pena Que conozcas A la persona Y O sea Por favor Algo de Y cuéntame Algo de ti Qué flojera No O sea Pues Al final del día No sé Podrías Tocar una anécdota De Oye Y cuando eras Chiquita Este Qué te gustaban Más Las barbies O Las 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 muñequitas O no sé O sea Al final del día Creo que tenemos Siempre muchos temas Para romper el hielo Creo que las Pláticas Primero A través de mensajes De texto Luego a través De llamadas Y bueno Ya mucho tiempo después Pues creo que El tema de la videollamada Pero pues tampoco Creo que Haya mucho atrevimiento En cuestión de una videollamada Siempre y cuando Lo podamos plantear bien ¿No? Así de Oye pues Para conocernos Para que me conozcas Para que sepas Cómo soy Etcétera Este Chicos Los halagos Siempre están A la orden del día Pero no constantemente Porque si Si la verdad Si suelen Como fastidiar Creo que el interés Siempre se debe De demostrar O sea Un El que Nos mensajemos Todos los días Está Está increíble Este Pero pues también Respetar el espacio ¿No? Es como de Pues si la chica No te contestó Hoy Pues no pasa nada O sea No se está acabando El mundo No se va a venir abajo Podemos intentar El día de mañana Sin embargo Pues también Si esto está siendo Recurrente De que la persona No conteste El mensaje Pues ahí no es Porque no tiene El mayor interés Pero yo creo Que a través de esto Pues sí Si podrían Si podrían Empezar a romper Como la parte Del hielo Y ya después Incluso En la primer cita Después de varias llamadas Después de varios mensajes De texto Pues bueno Ya puedes empezar A platicar Como Que cosas te agradan más Y empezar a platicar Acerca de los videojuegos Pero no quiere decir Que toda la cita Pues lo tengas Que enfocar A eso Si no La verdad Es que Definitivamente no Si bueno Prácticamente Ese es como El modus operandi Y en cuanto a Pues no sé Hay gente que Pues no sé Por ejemplo Se bajonea Por el hecho De que Pues no se visten bien O ya están Muy satanizados Los Pues la gente Que les dicen Otakus Que se visten Pues raro Bueno no raro Más bien No es que raro Ya puede ser una palabra Bastante versátil Pero en el sentido De que pues no es Atractivo Para una mujer Como tal De hecho Pues si hay mujeres Que también si son Son medio espantaviejos O sea También hay que decir Que si hay Y este Pero en el sentido De Que pues o sea Que les recomiendas O sea Si es necesario Más bien Que piensas O sea Si es necesario Que un hombre De Con cualidades Diferentes Que no quiere seguir Como los patrones De formalidad O de algún estilo En específico Que sea como Hablar de cuestiones De moda Forzosamente Se tenga que vestir Así Para que pueda Traer a una mujer O que O que O en este caso Si hay algún tipo De parámetro En cuanto a la belleza O O realmente No sé Qué opinas En cuestiones De que sean Característicos Que ellos O sea Prácticamente Sean Carismáticos Y con eso Y con eso Puedan atraer Pues a una mujer ¿No? Ay yo creo Que No O sea Al final del día Hemos evolucionado Un montón Y Pues al final del día Gustos hay para Todas las personas Este No y nosotros Somos súper diferentes En cuestión del estilo O sea Creo que tú Si tienes un estilo Como muy Muy marcado Y el mío También Y son Completamente Distintos ¿No? Yo creo que tal vez Muchísimas personas No No podrían Tal vez Incluso asimilar ¿No? Que 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 nos guste Esa parte De nosotros Entonces Si es cierto ¿No? En la mejor cita Ponte tus En tu primer cita Ponte las mejores Garras Pero no quiere decir Que vas a ir a comprarte Algo Para impactar A la persona Sino Me refiero a que Creo que la presentación Siempre es importante Y con presentación Me refiero a Pues bien arregladito Si traes el cabello largo Pues bien peinadito Bien acomodadito Bien bañadito Bien perfumadito Pues bueno Espero nadie se ofenda ¿Verdad? Pero las uñas cortas Creo que si son súper importantes En un varón Si traes barba Pues tu barba Bien acomodada No importa que la tengas Súper larga ¿No? En ese aspecto Creo que sí O sea A todos nos gusta Ese tema O sea Una persona Bien alineada Una persona Bien aseada Pero en cuestión De la moda O de lo que tú Puedas llegar a utilizar Pues Para esta primera cita Yo creo que Número uno Pues ya Tuviste que haber Enfatizado mucho Con la persona El tema De los estilos ¿No? También algo Súper importante Es que por ejemplo Chicos Si ustedes están Como en este tema De las redes sociales O de buscar citas Por apps Etcétera Y tú ya estás seguro Que la persona Realmente es la que Te está platicando Pues al final del día Nunca mentir O sea Tu estilo Es tu estilo Tú eres quien eres Y Y es más que suficiente ¿No? Entonces una persona Que no sé A lo mejor Si trae un estilo Muy particular Y sube sus fotografías Así Y la persona Durante las pláticas Muestra Como esta parte Que yo les decía O sea Como de dejar De estarse comunicando Con ustedes Créanme La cita no va a funcionar Porque a la chica Le va a dar pena Entonces creo que Tienes que Identificar La persona Que no está buscando Ese tema De lucir bien ¿No? O sea Es válido Quien busca también Un estándar de belleza Se le respeta Al final del día Este Pero Pero tú tienes que Sentirte cómodo Platicando con esa persona Y esa persona contigo Y algo Que creo que nos funcionaba Muy bien Es que Cuando yo conocí Bueno Cuando yo conocí Al Rey Gato Pues lo primero que hice Fue platicar con él De su estilo Me preguntaba Supongo que él pensaba Que nada más Era como una Curiosa O algo así Un fan Curioso Pero pues no Al final del día Creo que con el tiempo Le fui indicando Que sí me gustaba El estilo Que me llamaba Bastante la atención Entonces Creo que tú Justo en esas preguntas Te vas a dar cuenta Si la persona Va a juzgar o no Entonces Yo sí estoy muy en contra De que Alguno de los dos Cambiemos Entonces Si yo voy a exigir Belleza física Pues es porque Yo tengo una belleza física La que yo estoy exigiendo Entonces Al final del día Creo que eso No debería de importar Creo Desde mi perspectiva También depende mucho La edad que tengamos No chicos O sea Seamos como Muy autocríticos Si tenemos 20 23 años Pues estamos En la época De Pues del ego Entonces Entonces A lo mejor No vas a No vas a Ni siquiera Intentar algo Con esa persona Al menos De este lado Se trabaja así Pero Pues creo que tenemos Muchas otras cualidades Chicos Entonces Creo que puedes Autocriticarte Y saber Cuáles son tus cualidades No solamente El tema De los videojuegos Sino Pues no sé O sea Si estás estudiando Alguna carrera Si eres muy bueno Siendo chef O a lo mejor Pintas al óleo No sé O sea Este tipo de cositas Creo que sirven Bastante Para atraer A las personas A las mujeres A los hombres No sé También lo que ustedes Macaco 47 Estos primates Saben cómo Armar un cuerno De chivo Prefieran Entonces Pues creo Yo me iría más A esa parte O sea Que tengas como Estas llamadas Que seas siempre tú Y Pues nada O sea Si hay como Esa intermitencia Pues realmente La persona No tienes interés Entonces es muy importante Que la persona Sea totalmente auténtica ¿No? Sí Por supuesto Entonces Pues más que eso Pues a las chicas Les gusta que Que los hombres Digamos totalmente La verdad O sea Si nos gustan Los videojuegos Pues sí También decirlo ¿No? O sea Yo considero Que prácticamente Tienes que Sí O sea Tener estilo No estilo Me refiero a que Tengas que seguir Un patrón Una moda específico Pero que Tengas como Una identidad ¿No? O sea Que Sí A todas las mujeres Creo que les gusta Que un hombre sea Sí Que le seas fiel A tus gustos O sea No No Ah Es que no sé Chicos O sea Creo que el error Número uno Que tenemos Es como Ah No Pues No le gusta Esto de mí Entonces lo voy a cambiar Pues podría no gustarle A lo mejor Que seas tan enojón O bien pedito No sé Y ese tipo de cosas Las puedes ir mejorando Pero algo que ya es tuyo O sea Que forma parte de ti Que es de tu identidad Pues no sé Si no Si no le gusta Ahí tenemos un choque ¿No? Algo que yo siempre vi en él Es el tema de que le gustan los perros Y pues para mí era muy primordial Y los gatos también me gustan Bueno y no me gustan los gatos nada Pero para mí era muy primordial ese tema Que no puedo vivir ¿No? Con el hecho de que te gustan los gatos Y que a lo mejor algún día quisieras que tuviéramos uno No No para nada Pero pues el que a ti te guste El que tengas paciencia Pues para mí era primordial ¿No? Y eso honestamente en muchas relaciones Hace años pues me estaba haciendo fracasar ¿No? Porque pues para mí es importante a todos lados Llevar a mis hijos A mis hijos caninos Entonces O sea nosotros A Venom por ejemplo Que si lo conoce la audiencia Pues sí Sí es importante Este Siempre tener acercamientos a todo ¿No? Ajá Y por ejemplo Este Pues en esas cuestiones ¿Qué consideras de estas personas que son espantaviejas? Pues por lo regular este Aparece una Aparece en este Pues no sé si has visto las streamers O las que hacen directos jugando Que pues se la pasan este Bueno no se la pasan Más bien como que muestran sus atributos Y en este caso pues Parte de sus senos Como para que puedan llamar la atención Y pues estos cuates Les donan dinero Creyendo que este Pues les van a hacer caso ¿No? Al final de cuentas pues Creo que podrían gastarse su dinero en otra cosa Y algo Algo muy clave que mencionaste Es como la que te vende la receta De la dieta De la luna ¿No? O sea Eso no va a pasar nunca chicos También hay que ser como Muy realistas Yo no estoy juzgando a nadie Y obviamente El amor entra por la vista Me queda muy claro Pero No O sea Si hay que ser muy autocríticos O sea Si tiene un canal abierto Y a ti te dice Mi amor Créeme que a todo el mundo También lo va a hacer Pero es porque a eso se dedican O sea No es mala la profesión O sea Ojo Hay muchas chicas que se dedican a eso Y muchos caballeros Que también se dedican Básicamente A mostrar sus atributos Y de ahí pues Obtener A obtener Lana Algunos es De manera propia Otros Este pues Al final del día Es como por causas o no Cada quien sabrá Por qué lo está haciendo Pero No creo O sea Bueno yo los invito A que A que lo analicen Y si lo han hecho Si han tocado base Con alguna de ellas Pues veamos Que tan constantes Son Son las comunicaciones O la atención Que te dan Si eres un cliente Frecuente y recurrente Y sueltas una buena lana Estoy casi 100% segura Que te da bastante seguimiento Pero si no lo es así chicos Pues Honestamente Nada más Es un centro de negocio Y pues está bien Es respetable Sí De hecho Este Pues es respetable Que estas personas Hagan eso Pero pues realmente Si son medio Gente aprovechada O sea Pues sabemos Que nunca No te van a hacer caso Porque pues prácticamente Pues es su trabajo Llamar En esos aspectos Llamar la atención Pero tocaste un punto Muy clave Que pues prácticamente Entre tú y yo Marcó nuestra vida Pero en el aspecto De las aplicaciones De citas Tú consideras Que si funcionan O les pueden funcionar A ellos Como un recurso Para conocer Pues mujeres Bueno Ya sé que no solamente Tengo público masculino Sino también Hay algunas chicas Que nos ven Así que pues Serviría a esto O sea Se respeta El uso De estos medios O realmente También son para eso Para llamar En esos aspectos La atención Bueno pues es que La verdad Aquí es una moneda Al aire Honestamente Chicos O sea Va a depender Muchísimo De lo que tú Estés buscando Y de lo que Realmente quieras Una sugerencia Pues es que Si seamos muy honestos O sea Las aplicaciones Están diseñadas Para utilizarse Como tú quieres Utilizarlas O sea Básicamente Te va a ir Como tú quieres Que te vaya En la aplicación Entonces Hay mucha gente Que si es muy honesta Y es como Me ha tocado Leer perfiles De chicos Así como De si tú eres La chica Que busca Que le pague La cena Que le pague El cine Que la lleve De compras Que tenga un carro Y la recoja A la puerta De su casa Pues este no es el perfil Y pasa el siguiente O sea Creo que también Es muy válido No O sea No forzosamente Estoy defendiendo A las mujeres Creo que también A los hombres Entonces Creo que si es muy válido Poner justo Lo que estás buscando Ahora las aplicaciones Chicos También están muy bien Seccionadas De qué edad A qué edad Desde qué kilómetro Hasta qué kilómetro A la redonda De donde yo estoy Quiero conocer A las personas Casi casi Las puede elegir O sea De tez morena Cabello largo A la cintura A la cintura O sea No sé Como ustedes Lo prefieran Pero sí Creo que Debemos de estar Muy conscientes De varias cosas O sea Hay gente Que está en la aplicación Porque simplemente Le aburre Su círculo social O sea Hoy en día No sé Conozco a las mismas Seis personas Y a veces Ya me da hueva O empezamos a crecer Y mi ideología Pues ya no Ya no conecta Con la de mis amigos Y también es válido Entonces Estas aplicaciones No que te hagas Mejor amigo de alguien Si se llega a hacer Porque en algún trabajo Conocí a varios chicos Que eran muy gamers Por cierto El sistema Es un saludo A todos los de sistemas Que sí Todos son gamers Y que sí Son buenos amigos O sea Eran varones Pero a través De los videojuegos Hizo muy buenos amigos Y se iban a ver Que a Toluca Que no sé No la verdad No recuerdo muy bien En qué estado estaban Y se juntaban De vez en cuando Entonces Pues realmente Para que quieres Para que quieres La aplicación También se vale Hay personas Que buscan Solamente Encuentros Casuales Y si tú Estás Dispuesto Y con la mentalidad De hacerlo Porque ojo O sea Un encuentro casual No quiere decir Que se va a volver A repetir O sea La pudiste pasar Muy bien O la pudiste Pasar muy mal Y lástima O sea Nunca más Se va a volver A repetir Y también Hay gente Pues que está Buscando Pues sí Encontrar el amor Pero no quiere decir Que porque te acepta Una cita Ah ya Tú fuiste El indicado O la indicada Y ya vas a ser El amor de mi vida O sea Las historias Se valen Si existen así Pero pues también Hay otra gente Que está probando Chicos Y que al mismo tiempo Que tienes una cita Conmigo Pues tienes Con 10 personas más Y a nadie Se le puede ofender Porque al final del día Pues esa persona Está buscando El match correcto ¿No? O sea Te puede llevar Te puede llevar Increíble Con la persona Hablando de manera Textual O en llamada Y ya cuando la ves Pues no No es exactamente El mismo efecto ¿No? Sí o no puede ser La misma persona Pero Sí no cae tan bien ¿No? O simplemente Su presencia No vibra chido La persona Ya No conectaron Bien Sí Y este ¿Y cómo les recomiendas Que si van a ocupar Este tipo de aplicaciones? Porque digo Creo que la La más famosa Es Tinder Si no más No me equivoco No sé Nunca he usado Tinder Bueno Es lo que Pues es como que De las que más promocionan Entonces Pues aquí ¿Cómo pueden hacer Este factor Para que pueda ser Digo Pues atrayente Su perfil O puedan romper El hielo Desde ese punto O sea Porque pues prácticamente Romper el hielo Es difícil O sea Es difícil Hablar incluso Con No sé Incluso vas a A la tienda O a donde sea Y quieres preguntarle Algo a alguien No necesariamente Para ligarlo Pero pues te da Te da incluso pena No sé ¿Cómo ¿Cómo podrían romper Este Este hielo? Prácticamente Pues es que Es lo O sea Es justo lo que Les acabo de mencionar ¿No? O sea Pues número uno Y siendo muy realistas Todos vamos a poner Nuestras mejores fotos ¿No? Entonces bien ahí O sea no tengo Tema con eso Pues la intención Es mostrar tus atributos Tus ojos Tus lentes Tus brackets Tus uñas largas Pintadas No sé O sea lo que más Te gusta De ti Es lo que vas a mostrar En las fotos del app Y está súper bien Y dos Y dos Pues siendo honestos Chicos O sea Que te gusta Que te atrae En cuanto a temas De conversación Porque Ese es el primer filtro ¿No? O sea que temas De conversación Puedes tú Tener conmigo Y también Pues ser muy realistas Chicos O sea yo Yo sé que hay chicas Muy bonitas En las aplicaciones Y también hay hombres Que pues parecen modelos O sea eso me queda Más que claro ¿No? La verdad no sé Si sean o no sean Si son Pues mil respetos ¿No? O sea están Están guapísimos En ambos géneros Pero Pues que busca realmente ¿No? Es muy incómodo En mi experiencia No estoy diciendo Que todo Es que alguien te hable Y te das cuenta Que no tienen La misma intención ¿No? O sea Al final del día Porque Pues la intención Es ligar ¿No? Es encontrar a alguien Con quien empatizar No estás en el trabajo O sea huevo Te tienes que aguantar Aunque la persona Te caiga muy mal Pues le tienes que contestar ¿No? Entonces Pues sí poner los intereses Y si soy yo La primer chica En dar el paso Porque me gustó El gamer De la foto Pues voy a leer O sea voy a leer ¿Qué le gusta? Ah bueno No sé En esa ocasión En la primera ocasión Que tú y yo platicábamos ¿No? O sea No estaba muy 100% segura de la música Pero pues había Más o menos Lo que te gustaba Ya lo sabía Varios este Varios suscriptores No saben que sí Saben bastante De música Y de técnica Y todo eso Bueno saben que compongo Pero no que sea Bastante de música Nunca he hecho un podcast Musicalmente Pero lo saben Y ese sí fue un tema Pues crucial De conversación Entre nosotros Cuando nos conocimos Sí Es eso Entonces Pues investiga Digo al final del día Si te gusta la persona Te gustó la persona En ese momento Y le vas a saludar Pues en lo que la persona Te responde Pues al menos Pues investiga Algo que yo creo Que no fallaría Es Número uno Que leas detalladamente O sea Bien leído Que le gusta Que no le gusta Y si a ti te llama La atención También el perfil O sea Porque repito Puede estar muy bonita O puede estar súper Mamado Pero al final del día Pues si los intereses No son los mismos chicos No importa O sea No va a haber click Ni siquiera sexual Así se los digo Entonces Pues algo muy crucial Sería No sé Alguien pone Que le gustan Las No sé Los faizanes Pues Ah oye Sabías que tienen 85 plumas Y que cada pluma Tiene un ojo Y cada ojo Significa la luz del día No sé O sea Estoy inventando Pero al final del día Cuando rompes el hielo Con una persona De esa manera Créanme que va a llamar La atención El clásico Así de Ay Hola Estelita ¿Cómo estás? O Ay Quisiera hacer No sé Moneda Para comprarte Un Lamborghini No sé O sea Cosas que de repente Escriben los varones Con todo respeto Y Que más que quererles hablar Es como de Ay este teto ¿No? Y honestamente Lo bloqueas Entonces Nerdo Aquí ner Nerdo Para que entiendan Rápido Si si hay que ser Muy muy Honestamente En ese aspecto Si hay que ser Como muy maduros En la forma En la que nos vamos A presentar ¿No? Por ahí en algún punto Me mandaban un mensaje Hace años Así como de Ay quisiera hacer moneda Para comprarte las croquetas Y echarte los perros O no sé qué Dije O sea En verdad No soy una persona fresa Pero de momento Si fue así como De este naco ¿No? Entonces pues también Hay que cuidar Un poquito La forma detallada En cómo nos dirigimos A las personas En general Mis recomendaciones Sean ustedes Y tengan un tema De interés O sea Si les encantan Los videojuegos Está bien Pero no es para La primer cita Y segmenten A la gente Con la que van a hablar Porque pues sí O sea Como dice Si sabes que A esa persona Le gustan los videojuegos Pues llégale con videojuegos Si le gusta La música Puedes hablarle con eso Pero que de verdad Te interese Y te guste O sea No lo hagas por Por compromiso O por conveniencia No sé cómo decirlo Y bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este estilo nuevo De video Espero que hayan disipado Parte de las dudas Aquí nuestros queridos Amigos espantaviejas Este Pues bueno Esto fue Epic Apes Y este No olviden que el rey gatos Los quiere Y los estima También la bichuela Y se va a despedir Si Ya no sean tan espantaviejas Por favor Y recuerden que tenemos Música sin copyright Para sus videos Y recuerden Seguir a mi amigo DJ Santrud Yo soy el rey gato Nos vemos en la próxima De Con Epic Apes Y otro consejo más Hasta la próxima Si te gustó el video Apreciaría mucho Tu pulgar arriba Recuerda que la caja de comentarios Es totalmente libre de opinión Si no te has suscrito al canal Por favor Corre a hacerlo La ambientación musical Corre a cargo del talentoso DJ Santrud Corre para que puedas Checar música Sin copyright Yo soy el rey gato No olvides que si te quieres Se te estima Hasta la próxima